Hoy te traemos historias de descubrimientos sorprendentes en las profundidades del mar. Desde un pescador que atrapó en su red algo aterrador, hasta una criatura desconocida capturada en la fosa de las Marianas. No querrás perderte estos asombrosos momentos que desafían toda lógica. Tiburón cíclope en Baja California. Alcantarilla. Unos pescadores locales se llevaron la sorpresa de su vida cuando capturaron una hembra de tiburón martillo. Al abrir el tiburón, descubrieron algo casi mítico. Un tiburón albino de un solo ojo conocido científicamente como tiburón ciclópeo. Este raro hallazgo, con su piel de un blanco fantasmal y un único ojo situado en el centro, llamó inmediatamente la atención de los biólogos marinos. Este tipo de tiburón es tan raro que solo se han documentado unos pocos en todo el mundo. El tiburón cíclope, que tenía unos 10 dientes afilados, parecía sacado de una película de ciencia ficción, cautivador e inquietante a la vez. Es un tiburón cíclope. Es un caso excepcional porque nunca ha habido informes internacionales, informes científicos, nada parecido sobre un tiburón que tenga estas características. Tras el descubrimiento, los expertos marinos no perdieron tiempo en transportar al inusual tiburón a un centro marino local para realizar exámenes detallados. Utilizando sofisticadas técnicas de imagen, como radiografías y tomografías, descubrieron que el tiburón presentaba importantes deformidades en la columna vertebral cerca de la cola. Es poco probable que ese tiburón hubiera sobrevivido si hubiera salido del vientre materno. Pero es un ejemplo fascinante de cómo este fenómeno ocurre de vez en cuando en los animales. Lo que hace aún más fascinante este descubrimiento es su rareza. La incidencia de tiburones ciclópeos es extremadamente baja, con solo unos pocos casos documentados a lo largo de los años. Hace más de 20 años, se informó de un caso similar en el Mar Caribe, lo que despertó la curiosidad y el debate en la comunidad científica marina. Los científicos siguen desconcertados por cómo se producen estas anomalías, ya que la probabilidad de que se produzca una transformación de este tipo es extraordinariamente escasa. Tiburones con la cabeza descubierta. En junio de 2020, un miembro de una tribu asiática demostró sus extraordinarias habilidades para la pesca. Utilizaba una estrecha embarcación de madera construida con árboles locales que sus antepasados habían usado durante siglos. Llevaba consigo herramientas artificialmente sencillas. Su equipo principal consistía en discos de madera atados con cuerdas de fibra natural, un palo y cebo. Estas herramientas, sin embargo, contenían la sabiduría de generaciones, herramientas que habían evolucionado junto con el conocimiento del mar de los pescadores. Cuando se adentraba en aguas infestadas de tiburones, sabía exactamente dónde lanzar el cebo, una habilidad perfeccionada tras años de observación de las corrientes marinas, las mareas y el comportamiento de la vida marina. Con una sincronización precisa, atrajo a un formidable tiburón de dos metros. Pero en lugar de confiar en la fuerza animal, empleó una estrategia inteligente. Utilizó una cuerda fabricada con materiales locales para sujetar el tiburón a un tablón de madera flotante. Este tablón, cuidadosamente elaborado para que se mantuviera en equilibrio justo por encima de la superficie del agua, desempeñó un papel crucial. Evitaba que el tiburón se sumergiera en el agua y lo cansaba mientras luchaba contra la sujeción. Mientras el tiburón se agitaba y luchaba, los miembros de la tribu mantenían la calma, sabiendo que la paciencia era la clave. Pasaron las horas y el otrora poderoso depredador empezó a cansarse, agotada su energía. Cuando llegó el momento, el pescador se acercó para asegurar su captura, completando un proceso que se había perfeccionado durante generaciones. Three-Headed Frog, una apacible localidad de Weston-Super-Mare, en el Reino Unido, se vio sacudida por un asombroso descubrimiento. Un grupo de lugareños, que salían a dar un paseo rutinario por la costa, se tropezaron con algo que desafiaba cualquier creencia. Una criatura que parecía pertenecer más a la ficción que a la realidad. No se trataba de un extraño avistamiento cualquiera. Se trataba de un misterio viviente, con no una, sino tres cabezas distintas, cada una de las cuales parecía funcionar de forma independiente, pero en perfecta coordinación con las demás. Por si fuera poco, la criatura también tenía seis patas que se movían en perfecta armonía, como si estuvieran coreografiadas por la propia naturaleza. Las especulaciones se dispararon. Algunos se preguntaban si se trataba de una extraña transformación, quizá el resultado de algún experimento secreto del gobierno que había salido mal. Otros creían que podría tratarse de una especie desconocida, algo que de algún modo había permanecido oculto a la ciencia hasta ahora. Los expertos estaban desconcertados. Esta criatura no encajaba en ninguna categoría conocida de animales. Era un pariente lejano de alguna antigua bestia legendaria de múltiples cabezas, como la hidra de la leyenda griega, o podría ser la prueba de algo aún más extraordinario. Aún más desconcertante era su comportamiento. Los observadores observaron que la criatura parecía comunicarse entre sus tres cabezas, como si estuvieran discutiendo su próximo movimiento. Y cuando llegó el momento de alimentarse, el misterio aumentó. ¿Utilizaba las tres bocas simultáneamente? ¿O solo una? Los lugareños no paraban de hablar del tema. Científicos de todo el mundo no tardaron en llegar a la ciudad, deseosos de estudiar de cerca esta maravilla. Pero incluso ellos se fueron con más preguntas que respuestas. El pez Drácula. Un vídeo reciente mostraba un pez de aspecto extraño, con no uno, sino dos dientes largos y afilados, que recordaban a los colmillos de un vampiro, y lo que parecían ser manchas de sangre. Su presencia resultaba inquietantemente amenazadora. Este pez, que al principio daba una sensación espeluznante, fue identificado más tarde como un pez ballesta negro, también conocido como pez ballesta de dientes rojos. A pesar de su aspecto intimidatorio, el pez ballesta negro es bastante amistoso. Estas fascinantes criaturas viven pacíficamente en los taludes de los arrecifes de coral de aguas cálidas tropicales, desde el Mar Rojo hasta la gran barrera de coral australiana. Sus vibrantes colores y marcas distintivas sirven de advertencia a posibles depredadores, pero están más interesados en alimentarse de monos marinos y cangrejos de río que en causar daño. El pez ballesta negro destaca por su capacidad única para trabar sus mandíbulas y dientes, que utiliza para aplastar los duros caparazones de sus presas. Esta adaptación lo convierte en un hábil cazador en su hábitat natural. Su llamativo aspecto y sus espectaculares características dentales son puramente estéticos y sirven para ahuyentar amenazas más que para cazar presas más grandes. Curiosamente, la vibrante y variada coloración del pez ballesta negro, que incluye tonos negros, azules y naranjas, desempeña un papel crucial en sus rituales de apareamiento, y sus exhibiciones territoriales. Enormes siluros en las cálidas aguas del río Po. En Italia, tuvo lugar una batalla verdaderamente épica. El legendario pescador Dino, se enfrentó a un enorme siluro armado únicamente con su caña y su carrete. Casi no podía creer lo que veían sus ojos, cuando pescó un siluro gigante en el río Po de Italia. Tras una intensa lucha que duró más de una hora, Dino salió triunfante, recogiendo su increíble captura para una memorable sesión de fotos. Este enorme siluro medía unos asombrosos dos metros de largo y pesaba la asombrosa cifra de 280 kilos, lo que lo convierte en el mayor siluro jamás capturado con caña y carrete en el río Po. A sus años, este siluro gigante estableció un nuevo récord, y su impresionante tamaño y peso, le aseguraron un lugar en los registros de la historia de la pesca. Fiel a la tradición, Dino devolvió su magnífica captura al río, permitiéndole continuar su viaje. Esta extraordinaria hazaña, no solo consolidó la reputación de Dino como pescador legendario, sino que también sirvió de fuente de inspiración para innumerables pescadores deseosos de perseguir sus propios sueños de batir récords. La raya gigante. El 13 de febrero de 2017, en la vibrante ciudad de Bangkok, donde se produjo un encuentro extraordinario, unos pescadores del río Mekong, famoso por su rica biodiversidad, se enfrentaron a una enorme raya gigante de agua dulce, la mayor de su especie jamás registrada. Esta majestuosa criatura, que pesaba más de 1,5 kilos y medía la asombrosa cifra de 4 por 2 metros, mantuvo una intensa lucha durante hora y media. Las rayas de agua dulce como esta, rara vez se ven debido a su naturaleza oculta y a su preferencia por aguas profundas y turbias. El descubrimiento no solo puso de relieve la increíble vida salvaje del río, sino también la urgente necesidad de realizar esfuerzos de conservación. Esta captura fue significativa porque confirma la existencia de estos grandes peces en este tramo del río. El río Mekong, hogar de muchas especies en peligro de extinción, se ha visto muy afectado por las actividades humanas, lo que hace aún más significativo este raro hallazgo. Esta lucha monumental con la raya gigante puso de manifiesto el poder y la magnificencia de la vida acuática, recordándonos los misterios que aún se ocultan bajo la superficie del agua. El pescador saca el pez dorado más grande del mundo. Tras una intensa y angustiosa lucha con las aguas, por fin consiguió pescar un enorme pez conocido como AVI 67 zanahoria. Esta belleza de llamativo color naranja brillante, pesó la asombrosa cifra de 67 libras y 4 salpicones, lo que lo convierte en uno de los peces más grandes de su especie, jamás capturados. Lo que hace que esta captura sea aún más notable, es su singular herencia. La carpa AVI 67 es un raro híbrido entre una carpa cuero y una carpa koi. Las carpas de cuero son conocidas por sus escamas lisas y su cuerpo robusto, mientras que las carpas koi son famosas por sus colores vivos y vibrantes, que pueden ir del naranja brillante al rojo intenso e incluso al azul. Esta combinación dio como resultado un pez de un deslumbrante color naranja, que destaca incluso entre sus ya coloridos congéneres. Además, este pez se capturó en un lago privado y exclusivo, que sólo alberga un puñado de estos raros híbridos. El entorno controlado del lago y las prácticas de cría selectiva han propiciado el desarrollo de algunos ejemplares verdaderamente únicos. No sólo fue una prueba de las excepcionales condiciones del lago, sino también de su habilidad como pescador. El gigante ártico. Imagínese el reto que supone pescar bajo una gruesa capa de hielo en el ártico. Parece casi imposible. Pero en abril de 2018, Jeremy Wade descubrió lo contrario. Estaba ayudando a un hombre inuit local a cortar la superficie helada para revelar el mundo oculto debajo. Con determinación y persistencia, se asomaron a un agujero para encontrar una enorme red extendida a lo largo de media milla. Su duro trabajo dio sus frutos cuando consiguieron una captura inesperada. Un raro tiburón de Groenlandia. El agujero no era lo bastante grande para el tiburón, así que tuvieron que cortar más hielo para sacarlo. El agujero no era lo bastante grande para el tiburón, así que tuvieron que cortar más hielo. Por desgracia, las duras condiciones de congelación y el agua helada habían hecho mella en el tiburón, dejándolo en malas condiciones. Cubierto de una capa tóxica por el frío, el tiburón no podía sobrevivir. La tripulación tuvo que tomar una decisión difícil, pero optó por alimentar al tiburón con su jauría de perros, asegurándose de que no se desperdiciara. A pesar de los desafíos, continuaron su valiente caza en el desierto helado, demostrando su increíble resistencia e ingenio. El cangrejo herradura. Un atrevido pescador vio algo extraño en el agua, una criatura distinta a todas las demás, y decidió investigar. Abrazado fuertemente a su barca, se encontró en una intensa lucha con el misterioso ser. Lo que descubrió fue un legendario cangrejo herradura, una antigua maravilla de las profundidades. Están más emparentados con los escorpiones y las y en realidad no son cangrejos. Cangrejo herradura. No es un cangrejo. Cangrejo herradura. No es un cangrejo. En realidad tampoco es un caballo. Estas extraordinarias criaturas existen desde hace más de 450 millones de años. Los cangrejos herradura existen desde hace más de 450 millones de años. Han sobrevivido a los dinosaurios y a extinciones masivas, que acabaron con casi todas las demás formas de vida. Su supervivencia no es sólo una prueba de su resistencia, sino también de los misterios de la evolución. Sin embargo, la característica más asombrosa del cangrejo herradura reside en su sangre azul claro. A diferencia de la mayoría de las criaturas, su sangre contiene una sustancia llamada lisado de amebocitos de limulus, que es crucial para detectar la contaminación bacteriana en vacunas y dispositivos médicos. Sin este recurso natural, innumerables vidas podrían correr peligro a causa de infecciones no detectadas. De hecho, casi todos los procedimientos médicos, desde las vacunas hasta las intervenciones quirúrgicas, dependen de las propiedades únicas de la sangre del cangrejo herradura para garantizar su seguridad. El cangrejo herradura, antaño temido o pasado por alto, resulta ser un verdadero guardián de la vida, que trabaja silenciosamente bajo las olas. El pez de dos bocas. En un vídeo reciente que se hizo viral rápidamente, se captó un momento realmente asombroso, que dejó a los espectadores fascinados y desconcertados. Durante lo que parecía una salida de pesca rutinaria, algo totalmente inesperado emergió de las profundidades. Al sacar el pez del agua, el grupo de pescadores se dio cuenta de algo increíblemente raro. Este pez no solo tenía una boca, sino dos. Tiraron de él. Esta vez pesaba más de la cuenta, así que me dije, vale, este es bueno. Lo metí y vi las dos bocas. No era una captura ordinaria. La criatura, identificada posteriormente como miembro de la familia de los siluros, presentaba una rara deformidad conocida como bicefalia. Una afección que provoca el desarrollo de dos bocas. Este tipo de deformidades puede deberse a diversos factores, como transformaciones genéticas o estrés ambiental, como la contaminación o los cambios de temperatura del agua. Aunque esta afección es extremadamente rara, se ha documentado antes, lo que convierte esta captura en un descubrimiento inusual y científicamente significativo. La visión de este extraño pez de dos bocas dejó a todos en el barco en estado de shock y asombro. El vídeo de esta extraña criatura corrió como la pólvora, suscitando debates entre biólogos y aficionados a la pesca por igual. El pez gato de dos bocas se convirtió en un símbolo de la extraña y maravillosa biodiversidad que alberga nuestro planeta, incluso en lugares que creemos conocer bien. Esta captura transformó una salida de pesca ordinaria en una experiencia memorable y educativa, poniendo de relieve el delicado equilibrio de la naturaleza y las maravillas inesperadas que pueden surgir de él. Doble captura. En julio de 2019, un residente de Texas partió en lo que creía que sería un viaje de pesca rutinario en las tranquilas aguas del noroeste del condado de Harris. El día era cálido, el cielo despejado y la promesa de una buena captura flotaba en el aire mientras preparaba su equipo. No tenía ni idea de que su tranquila aventura pronto sería noticia en todo el mundo. Tras lanzar el sedal, sintió un repentino y fuerte tirón que le hizo pensar que había enganchado algo grande. Pero al recoger el sedal, descubrió atónito no solo un gran pez, sino un inesperado acompañante, una serpiente que se había enroscado con fuerza alrededor del pez, ambos forcejeando en el aire. La serpiente, una serpiente de cascabel común, probablemente había estado cazando el mismo pez y había quedado atrapada en el sedal del hombre. Asombrado por el extraño espectáculo, el pescador no tardó en sacar su smartphone para capturar el momento. El vídeo, en el que se ve a la serpiente y al pez ensarzados en una extraña lucha, se publicó en internet y rápidamente se hizo viral. En pocos días había sido visto millones de veces y personas de todo el mundo se maravillaron ante el extraño encuentro. Lo que hizo esta historia aún más sorprendente fue la respuesta del pescador. En lugar de asustarse o dañar a la serpiente, abordó la situación con cautela y respeto por la naturaleza. Con mano cuidadosa y firme, consiguió desenredar la serpiente del pez. Demostrando una valentía extraordinaria, liberó a ambas criaturas ilesas. El pez se alejó nadando y la serpiente se arrastró hacia el agua sin sufrir ningún daño. Los expertos opinaron más tarde que, aunque este tipo de encuentros son poco frecuentes, ponen de relieve las fascinantes y a veces impredecibles interacciones de los ecosistemas locales. La rapidez mental del pescador y su respeto por la vida salvaje, convirtieron lo que podría haber sido una situación tensa en una historia conmovedora, mostrando un momento único de coexistencia entre el hombre y la naturaleza. El USS Johnston. Este es el naufragio más profundo del mundo. El USS Johnston participó en una gran batalla naval en un golfo en el mar de Filipinas en octubre de 1944. 300 buques de guerra de los Estados Unidos lucharon contra 70 buques japoneses y hubo 1.500 aviones involucrados. Como dije, esta fue una batalla bastante masiva. Casi 30 de los barcos japoneses se hundieron durante la lucha y la mayoría de los demás sufrieron tantos daños que quedaron fuera de servicio. Eso incluía el acorazado más grande que se había construido nunca, el Yamato. Hubo varios barcos estadounidenses hundidos durante la feroz lucha y uno de ellos fue el destructor USS Johnston. Había sido alcanzado por proyectiles del Yamato, pero logró seguir luchando durante otras dos horas antes de que el barco finalmente se hundiera bajo las olas, cobrándose la vida de 186 de sus 327 tripulantes. Y esa fue la última vez que se vio el barco durante los siguientes 75 años. La isla cerca de la que luchaban en Filipinas se llamaba Samar. Esta isla estaba ubicada a lo largo de un enorme cañón marino llamado la Fosa de Filipinas y es extremadamente profunda. Solo para ilustrar exactamente cuán profunda es, si pusiéramos el Monte Everest debajo de la superficie en su punto más profundo, bueno, la cima de la montaña todavía estaría una milla completa debajo de esa superficie. La fosa tiene hasta 6,2 millas de profundidad y el Titanic, a modo de comparación, está aproximadamente a dos millas. El Johnston fue encontrado en una expedición submarina y los dos tercios delanteros del barco todavía estaban intactos y el número del barco era claramente visible. El barco estaba a 3,7 millas de profundidad. Esponja de ping pong. Las profundidades marinas están llenas de peces extraños y espeluznantes, naufragios antiguos y lugares muy oscuros y misteriosos. Pero, ¿sabías que allí abajo hay árboles que dan miedo? Bueno, yo tampoco, pero aparentemente sí los hay. Este es el árbol de la esponja de ping pong. Tiene este nombre porque básicamente parece un árbol cubierto de pelotas de ping pong. Suena bastante inocuo, pero en realidad no lo es. En realidad, es una esponja carnívora, lo cual es agradable. El árbol en sí alcanza unas 20 pulgadas de altura y la mayor parte está en su tallo delgado. Luego, en la parte superior, hay un montón de glóbulos extraños o pelotas de ping pong que crecen en todas direcciones. Pueden parecer algo delicados y un poco alucinantes, pero estas cosas son realmente mortales. Están cubiertas de cosas diminutas, llamadas espículas que tienen forma de ganchos y atrapan a cualquier criatura diminuta que las roce. Y en general, las esponjas digieren lentamente a sus presas, molécula por molécula. ¡Qué espectáculo de terror! Queda la ballena barbada. Cuando una criatura muere en el mar, hay un enorme equipo de limpieza marina natural a mano. Muchos habitantes del océano se alimentarán de su cadáver durante días. El cuerpo de una enorme ballena barbada es un festín para miles de otras pequeñas criaturas marinas. Y todo es bastante lúgubre. Pero, de nuevo, esto es la naturaleza, y es un negocio despiadado mantenerse con vida. Las ballenas barbadas son en realidad varias especies diferentes de ballenas, incluidas las ballenas jorobadas, las ballenas azules y las ballenas de aleta. Y se las llama barbadas por la forma en que comen. Se alimentan únicamente a través de su sistema de barbas. Esta es una forma de absorber grandes cantidades de agua junto con su comida, para luego tamizarla toda, manteniendo la presa en su poder mientras expulsa el agua nuevamente. Se sumergen hasta unos 200 metros de profundidad para alimentarse, principalmente de krill. Pero estos enormes mamíferos son adaptables y también comen otros peces cuando hay muchos disponibles. Tienen una técnica genial para rodear un banco de peces. Las ballenas barbadas nadan en círculos alrededor de los peces y hacen que se amontonen más cerca formando una especie de bulto fácil de comer, que luego pueden atrapar con la boca. Bueno, esto es muy interesante. Veamos qué sigue. Pulpos Dumbo. Estos pulpos viven en las profundidades más oscuras del océano. La profundidad más profunda de cualquier especie de pulpo conocida es de hecho de 13.100 pies. Esto significa que estos animales están adaptados a vivir en aguas muy frías sin luz solar. El raro pulpo Dumbo también tiene algunos comportamientos inusuales que lo ayudan a encontrar pareja y reproducirse con éxito. Cuando las opciones son limitadas y hay muy pocas especies, es necesario ser creativo. Ahora ves que es un poco asqueroso, pero estarás bien. El pulpo Dumbo hembra básicamente lleva una variedad de huevos en las diferentes etapas de desarrollo. Por eso, cuando se encuentran con un macho, les gusta almacenar esperma. Nunca se sabe cuándo puede encontrar otro soltero elegible a una o más millas de profundidad en la oscuridad. Por eso tienen la capacidad única de almacenar este esperma durante largos periodos de tiempo después del apareamiento. Esto significa que siempre que tienen las condiciones óptimas para hacer bebés, el pulpo Dumbo hembra puede utilizar el esperma almacenado con los óvulos más desarrollados y, por lo tanto, garantizan la mejor oportunidad para una reproducción exitosa. Es realmente empoderante. Pez Hacha Marina Bueno, ¿de dónde viene este tipo? Su nombre es un poco obvio, ¿no? Obviamente, el cuerpo con forma de hacha capturó a los magos de los nombres tan imaginativos en la rama de compromiso de nombres de peces de aguas profundas o donde sea que realmente suceda el nombramiento de las cosas. Es un miembro de una familia ridículamente impronunciable de peces que viven en aguas profundas. Hay alrededor de 45 especies diferentes dentro de esta pandilla en particular. Varían en tamaño desde aproximadamente 15 centímetros hasta una pequeña maravilla de una pulgada. Y también tienen esa capacidad bioluminescente que parecen tener tantos habitantes de las profundidades. La usan para crear una contrailuminación. Los ayuda a escapar de los depredadores al acechar de tal manera que no parezcan más oscuros si se los ve desde abajo. Al parecer, es algo bastante ingenioso para la gente que sabe del tema y en el mundo de los peces, hacha, también hay una especie de hacha de agua dulce. Y estos son los tipos que la gente suele tener en sus acuarios caseros. No son estas emocionantes especies de agua profundas con la forma de una peligrosa hoja de hacha. Quiero decir, ¿quién lo hubiera dicho? ¿No es este un viaje emocionante de peces de pesadilla? Nunca habíamos conocido algo tan divertido. Medusas peine. Estas fascinantes criaturas, conocidas como medusas peine o ctenóforos, han proporcionado a los científicos una perspectiva única sobre la evolución de diversos animales, incluyendo sorprendentemente a los seres humanos. A pesar de su apariencia alienígena, estas especies inusuales comparten un vínculo evolutivo distante con nosotros. Los investigadores están utilizando las medusas peine como modelos para estudiar el desarrollo y la evolución de los sistemas nerviosos, lo que podría arrojar luz sobre nuestros propios orígenes neurológicos. Aunque carecen de un cerebro centralizado, estas criaturas poseen una red neuronal intrincada que se extiende por todo su cuerpo, funcionando como un sistema nervioso primitivo pero eficaz. Es importante destacar que, a pesar de su similitud superficial con las medusas comunes, las medusas peine pertenecen a un linaje completamente diferente, habiendo seguido una trayectoria evolutiva única y fascinante. En la actualidad, se está observando un fenómeno intrigante con las poblaciones de medusas peine. Mientras que muchas especies marinas están luchando por adaptarse al cambio climático, estas criaturas parecen estar prosperando en las condiciones cambiantes de nuestros océanos. Su capacidad para formar grandes floraciones en ciertas áreas está causando preocupación entre los ecólogos marinos. Estas proliferaciones masivas pueden alterar rápidamente el equilibrio ecológico de un ecosistema, dominando el hábitat y potencialmente desplazando a otras especies marinas diversas. La adaptabilidad y resistencia de las medusas peine plantean interrogantes sobre el futuro de nuestros ecosistemas marinos. Si su expansión continúa sin control, estas criaturas gelatinosas podrían llegar a dominar vastas áreas de nuestros océanos, alterando potencialmente las cadenas alimentarias marinas y la biodiversidad tal como la conocemos. Este fenómeno subraya la importancia de comprender y monitorear de cerca las dinámicas poblacionales de estas fascinantes, pero potencialmente disruptivas criaturas marinas. Diablo del Mar Negro. A continuación, tenemos un habitante marino súper espeluznante llamado Diablo del Mar Negro. Suena amigable, lo sé, pero ¿cuál es el problema? Bueno, echemos un vistazo a los dientes para principiantes. Estos peces tienen un cuerpo redondo gelatinoso que está mayormente libre de escamas, y tienen una cabeza enorme y un montón de dientes largos y afilados como colmillos. Algunos de ellos incluso tienen espinas en sus cuerpos, ya sabes, porque no tenían un aspecto lo suficientemente aterrador para empezar. Son un tipo de rape, lo que significa que viven en aguas profundas, principalmente cerca del fondo marino. Así que están entre esas extrañas criaturas que tienen su propia fuente de luminescencia, que usan en la cosa carnosa más extraña que cuelga de la parte superior de sus cabezas. Este pez es su cebo para atraer a sus presas, como un pescador con un sedal. Verás, los peces rape son cazadores realmente eficientes. No solo tienen un montón de dientes afilados y puntiagudos extremadamente desagradables, sino que también tienen bocas absolutamente gigantescas. La boca enorme del pez rape se extiende por toda la circunferencia de su cabeza, y también puede extenderse hasta un ancho tan colosal que estos aterradores habitantes del mar pueden tragarse presas que son el doble de grandes que ellos. Ojo de barril. Este pez se ve súper extraño. Y parece que cuanto más miramos en los océanos del mundo, más extrañas se vuelven las criaturas marinas. Y el pez ojo de barril es una de esas rarezas. Equipado para un papel protagonista en una película de ciencia ficción, el ojo de barril tiene una cabeza transparente en forma de cúpula, con ojos en forma de tubo extrasensibles, que están cubiertos por un escudo lleno de líquido verde. Hermoso. Ayuda a la criatura a detectar presas sobre ellos, incluso si están nadando en la oscuridad total de los océanos más profundos. También tienen un par de fosas nasales, que parecen ojos tristes, y un hocico puntiagudo con una boca pequeña. Tienen aletas planas y alargadas para moverse por el agua simplemente flotando inmóviles. Y sus cuerpos contienen una selección de órganos luminosos, lo que le da al pez un brillo de otro mundo. Ahora bien, si bien el pez no es una pintura al óleo, es difícil negar que no está bien adaptado a su hábitat de aguas profundas. Este puede ser uno de los peces mejor equipados para funcionar allí abajo. Y mientras que otros animales que habitan en las profundidades han perdido la vista, el pez ojo de barril ha perfeccionado su visión para funcionar incluso en la penumbra. Esto definitivamente les da una ventaja en la categoría de búsqueda y alimentación de alimentos, y quizás también en la evasión de depredadores. Peces caracol. A continuación tenemos una criatura que también se conoce con el nombre de pez imposible. Y no, eso no se refiere a que sea un sustituto vegano como una hamburguesa o lo que sea. Es imposible porque, extrañamente, parece ser capaz de vivir en profundidades donde nunca debería poder sobrevivir, y mucho menos prosperar. Hasta que encontraron al pez caracol, los científicos tenían la impresión de que el pez no podía vivir por debajo de los 8.200 metros. Pensaban que era simplemente fisiológicamente imposible. Pero entonces, unos investigadores de Japón y Australia descubrieron un pez caracol que vivía a 8.336 metros en una fosa, y rompió todos los récords anteriores que había tenido otro pez caracol en la fosa de las marianas. Estos peces tienen un aspecto extraño, pero por lo general viven en la oscuridad, donde no existe nada más. Entonces, ¿qué les importa realmente? La anguila. Nos encontramos ante otro aspirante al título del pez que habita las mayores profundidades del planeta. Se trata de la fascinante anguila de aguas profundas, un ser que ha perfeccionado el arte de sobrevivir en los abismos más oscuros de nuestros océanos. Estos extraordinarios peces óseos, a pesar de su nombre común, pertenecen en realidad a la misma familia taxonómica, que especies tan diversas como el atún, la perca y el peculiar caballito de mar. Su linaje es verdaderamente antiguo, remontándose hasta el período cretácico tardío, hace más de 66 millones de años. Los paleontólogos han desenterrado fósiles de especies ancestrales de anguila, que datan de esta época remota, lo que nos brinda una ventana fascinante a su larga historia evolutiva. La extraordinaria capacidad de adaptación de estos peces a las condiciones extremas de las profundidades marinas es el resultado de eones de evolución. Durante millones de años, han perfeccionado estrategias de supervivencia que les permiten prosperar en un entorno donde la presión del agua es aplastante, la oscuridad es absoluta y los recursos son escasos. Su distribución geográfica es sorprendentemente amplia, abarcando tanto aguas templadas como tropicales en todos los océanos del mundo. Prefieren habitar cerca del lecho marino, donde han desarrollado características únicas para navegar y alimentarse en la penumbra perpetua. Un descubrimiento reciente ha sacudido a la comunidad científica y redefinido nuestra comprensión de los límites de la vida en las profundidades oceánicas. Una especie particular de anguila, conocida en el ámbito científico por un nombre en latín de difícil pronunciación, ha sido avistada y documentada en las profundidades abisales de la fosa de Puerto Rico. Este hallazgo sin precedentes sitúa a esta criatura a una asombrosa profundidad de 8.370 metros bajo la superficie del océano. Esta hazaña no solo es impresionante por sí misma, sino que también supera el récord anterior establecido por el pez caracol por un margen significativo de 34 metros. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la biodiversidad de las profundidades marinas, sino que también plantea intrigantes preguntas sobre las adaptaciones fisiológicas que permiten a estos seres sobrevivir bajo condiciones tan extremas. Un pescador descubre una criatura alienígena con cien brazos. ¿Qué harías si encontraras a esta criatura en tu bote en el océano? Si me preguntas, me asustaré. Hay algo bastante desconcertante en ver a una criatura sin ojos y con cien brazos con pequeños percebes moviéndose por sí sola. A pesar de que parece algo de otro planeta, esta criatura vive tanto en aguas frías como cálidas en todo el mundo, desde arrecifes poco profundos hasta profundidades de más de 6.200 pies. Conocida como la estrella de canasta, esta criatura se ancla al fondo del océano antes de extender sus brazos en la corriente, formando una trampa de múltiples ramas. De ahí, el nombre de estrella de cesta. Ahora bien, hay algo fascinante sobre estas criaturas. Si uno de sus brazos se daña o se pierde, la estrella de cesta puede regenerarlo con el tiempo. Aparte de la regeneración, estas criaturas son elogiadas por su longevidad, ya que la mayoría de ellas viven hasta 35 años. Para criaturas como ellas, esta es una vida larga. Las estrellas de cesta tienen diferentes apariencias, pero son similares en cuanto a que tienen docenas de ramas y brazos, que usan no solo para atrapar presas, sino también para protegerse. Muchas de ellas envuelven sus brazos alrededor de sus cuerpos para formar una bola apretada con la esperanza de que cualquier depredador que esté pensando en tragárselas cambie de opinión. Por más espeluznantes que parezcan estas criaturas, no se puede negar que son uno de los seres más fascinantes bajo el agua. ¿Eso es una púa? En enero, un pescador en el sur de Victoria, Australia, pescó una criatura extraña que dejó perplejos incluso a los expertos. Esta criatura desconocida se parece a una pluma blanca en la parte superior y un anzuelo de color naranja vibrante en su extremo. Incluso el propio pescador se quedó perplejo por la extraña criatura que capturó. Algunos especulan que la criatura que capturó podría ser simplemente otra extraña vida arbórea como, por ejemplo, una adaptación única de una estrella de plumas, un tipo de crinoideo conocido por sus brazos en forma de plumas y estructuras en forma de gancho que usa para sujetarse. Estas criaturas son fascinantes. A menudo se encuentran en aguas más profundas y sus formas complejas a veces se pueden confundir con la vida vegetal o incluso con elementos descartados desde arriba. Después de todo, el puerto occidental de Australia es conocido por su vida marina, incluidas numerosas especies marinas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Esta área es un punto de acceso para estudiar la vida marina inusual. Debido a sus variados hábitats, que van desde canales profundos hasta praderas marinas poco profundas, este espécimen con forma de pluma podría ser potencialmente un indicador de los procesos ecológicos únicos que funcionan en la bahía. Aún así, esta extraña criatura nunca fue identificada al final. Un pescador es perseguido por una criatura marina, con ojos rojos brillantes en la costa de Río Grande do Sul, Brasil. Un pescador tuvo un encuentro aterrador que dejó bastante asustados incluso a quienes lo vieron en línea. En este clip, el pescador anónimo capturó a una misteriosa criatura marina con ojos brillantes, persiguiendo implacablemente su bote a toda velocidad. La criatura, apenas visible en la oscuridad, saltó fuera del agua unas diez veces. Sus ojos brillantes se fijaron en el pescador mientras intentaba desesperadamente escapar de él. Bueno, esto es algo sacado de una pesadilla. Las redes sociales estallaron con reacciones que iban desde el horror hasta el escepticismo. Mientras que algunos espectadores estaban convencidos de que se trataba de un vistazo de una bestia marina desconocida, otros sugirieron que podría ser simplemente una foca persiguiendo al barco y los ojos rojos demoníacos, probablemente solo los ojos de la foca reflejando las luces del barco. Es posible que, por miedo, el pescador simplemente no se diera cuenta de que, en lugar de un monstruo submarino, era solo una foca juguetona que lo perseguía. Bueno, foca o no, ser perseguido por algo desconocido mientras estás en medio del océano, es una experiencia aterradora de todos modos. Pez armadura capturado en el mar de China meridional. En 2013, un descubrimiento inquietante surgió cuando un pescador en el mar de China meridional sacó una criatura extraña y no identificada que dejó a los expertos desconcertados. No se trata de un taxidermia, sino de un pez que un pescador de Malasia sacó del océano. Esta misteriosa criatura recibió el apodo de pez armadura. Está cubierta de espinas puntiagudas desde la cabeza hasta la cola, y su apariencia no se parece a nada que los expertos hayan visto jamás. El pez, que mide más de 30 centímetros de largo, tiene una cabeza grande y muy puntiaguda, que se estrecha hasta formar una cola estrecha. Su cuerpo está revestido de espinas tanto en la parte superior como en la inferior, lo que le da un aspecto amenazador, casi prehistórico. Estas características han llevado a algunos a especular que podría tratarse de una especie de aguas profundas que aún no ha sido documentada adecuadamente por la ciencia. Es fácil descartarlo como un modelo falso, hecho con plástico debido a su aspecto. Los biólogos marinos ya estaban trabajando en la identificación del pez, pero hasta el día de hoy, su clasificación sigue siendo desconocida. En cuanto al pescador que lo capturó, finalmente decidió secar el pez y tenerlo en su casa como recuerdo. ¿Un pez o una cría de rata? ¿Es un pez o una rata? Esta criatura fue capturada por un hombre de Arkansas. Este hombre se asustó bastante cuando sacó a la bestia del río. Incapaz de identificar correctamente su captura, tomó un video y fotos de la criatura desconocida y buscó ayuda en línea. La gente en las redes sociales pusieron su granito de arena para saber qué podría ser la criatura, y algunos supusieron que se trataba de algún tipo de pez o calamar. Otros, sin embargo, pensaron que era algún tipo de raya o mantarraya. Algunos también comentaron que la misteriosa criatura se parece a una cría de rata en lugar de una criatura submarina. También hay quienes dieron teorías bastante extravagantes, especulando que el río estaba contaminado, dando vida a peces deformes. Sin embargo, la candidata a doctorado Johnny Penny Fitzsimmons aclaró que es poco probable que el llamado monstruo del río no sea más que una raya. Las rayas son peces cartilaginosos y se describen más de 150 especies. Con su cola delgada, puntas puntiagudas y alas, las rayas parecen una mezcla entre un pez, un renacuajo y una raya. Para el ojo inexperto, una raya que intenta desenredarse de un sedal podría parecer algo de otro mundo. Una criatura monstruosa con dientes aterradores y sin ojos. Cuando T. Hawken se dirigió a la sombría zona de pesca del campamento en el río Mary, no esperaba encontrarse con algo de una película de terror. Situado cerca del Parque Nacional de Kakadu, en el territorio del norte de Australia, este lugar es un paraíso para los pescadores, conocido por sus ricas aguas repletas de barramundi, especialmente durante su temporada de migración. Pero lo que T. pescó ese día no fue una captura normal. Fue una criatura que dejó a todos desconcertados. T. describió a la criatura como de color marrón-violáceo, una combinación extraña, una cabeza extraña y un cuerpo que recordaba a una anguila, pero sin ninguno de los movimientos habituales que se esperarían de un pez. Lo verdaderamente aterrador eran los dientes afilados de la criatura y la falta de ojos. Realmente parecía algo de otro mundo. Internet lo etiquetó inmediatamente como un pez alienígena, pero los expertos piensan de otra manera. Esta peculiar criatura fue identificada por los expertos como probablemente perteneciente a la familia de los gobios gusano, un género de peces conocidos por su existencia sin ojos debajo del barro. Y aunque pueden parecer intimidantes con sus dientes de cristal, son en gran medida inofensivos para los humanos. Los gobios gusanos pueden crecer hasta 50 centímetros de largo y navegar por su mundo turbio usando el tacto, ya que carecen de visión. Entonces, si pescas algo como esto fuera del agua, es bueno arrojarlo de regreso a donde lo obtuviste. Un globster sirena. En 2018, un descubrimiento extraño y fantasmal en las costas remotas de la isla Simberi en Papúa, Nueva Guinea, ha dejado a los expertos rascándose la cabeza. Una misteriosa masa descompuesta arrastrada a la playa, más tarde llamada globster, debido a su inquietante forma humanoide. Ahora bien, ¿qué es exactamente un globster? Un globster es un tipo de masa orgánica que ocasionalmente llega a la orilla. La identidad de este globster en particular sigue siendo esquiva, y los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué podría ser exactamente. Algunos científicos creen que podría ser un cetáceo gravemente descompuesto, como una ballena o un delfín, ya que se sabe que estos mamíferos marinos se vuelven de un color blanco fantasmal cuando se les cae la piel durante la descomposición. Otros sugieren que podría ser un dugongo, un mamífero marino relacionado con los manatíes, que históricamente ha estado vinculado a leyendas de sirenas. Debido a su apariencia, se sabe que los dugongos pastan en las aguas poco profundas de Papúa, Nueva Guinea, lo que hace que esta teoría sea plausible. Sin embargo, sin muestras adecuadas para el análisis de ADN, ya que la criatura fue enterrada por los lugareños antes de cualquier examen científico, confirmar su identidad es casi imposible. Los globsters no se limitan a Oceanía. De hecho, también se han descubierto varios globsters en las costas de Filipinas, y cada uno de ellos ha dejado a los lugareños desconcertados por su apariencia. Uno de los peces más feos jamás capturados. Esta criatura fue capturada por el pescador de aguas profundas, Jason Moyes, conocido en internet como Trapman Bermagui. Desafortunadamente para este pobre pez, poco después de que esta foto se publicara en internet, fue inmediatamente apodado el pez más feo de todos los tiempos, con sus ojos saltones, piel áspera como papel de lija, y dientes inquietantes como agujas. El título es bastante comprensible. Algunos creen que este pez, con una cara que solo una madre podría amar, es un pez borrón. Los peces borrón ya son famosos por ser las criaturas más feas de la Tierra, con su piel flácida, pequeños ojos negros y hocico parecido al de un humano. Sin embargo, estas criaturas están lejos de ser una pesadilla. De hecho, bajo el agua parecen criaturas marinas normales. Solo cuando son sacadas a la superficie se transforman en seres de pesadilla. Debido al cambio repentino de presión, los peces borrón viven a profundidades extremas, generalmente entre 2.000 y 4.000 pies debajo de la superficie en las aguas profundas de la costa de Australia y Nueva Zelanda. Allí abajo, la presión es inmensa, unas 60 a 120 veces mayor que a nivel del mar. A estas profundidades, el cuerpo del pez borrón está perfectamente adaptado a su entorno. A diferencia de muchos peces, el pez borrón no tiene vejiga natatoria, el órgano que ayuda a las criaturas a mantener la flotabilidad. Tener vejiga natatoria a esta profundidad haría que colapsara bajo presión. En cambio, tienen un cuerpo gelatinoso con una densidad ligeramente inferior a la del agua, lo que les permite flotar justo por encima del fondo marino, con un gasto mínimo de energía. En su hábitat natural, el pez borrón parece relativamente normal, compacto, con un cuerpo algo aerodinámico adaptado a su entorno. Sin embargo, cuando el pez borrón es llevado a la superficie, sufre una transformación drástica. La repentina disminución de la presión hace que sus cuerpos gelatinosos se expandan y pierdan estructura, lo que les da la apariencia de masa que los caracteriza. Sus cuerpos se desploman básicamente bajo su propio peso, y su piel, que está suelta y flácida, adquiere un aspecto desinflado y flácido. Así que la próxima vez que escuche a alguien decir que el pez borrón es el pez más feo del mundo, recuérdele que la apariencia que está juzgando es la de un cadáver que sufrió un cambio fatal en la presión, en lugar del pez en sí. Una misteriosa criatura que tiñó de rojo el agua. En mayo de 2017, las aguas cercanas a las costas de la isla Sarum, en Indonesia, se tiñeron de carmesí, debido al cadáver en descomposición de una criatura desconocida. Los restos del animal desconocido medían casi 15 metros de largo y pesaban alrededor de 35 toneladas, aproximadamente el tamaño de cuatro elefantes. Este grotesco gigante desconcertó a los lugareños y a los expertos. A primera vista, los residentes pensaron que se habían topado con un barco varado. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no era así, ya que percibieron el hedor y el color rojizo de las aguas. Algunos creyeron que se trataba de un calamar gigante, mientras que otros especularon que podría tratarse de una criatura desconocida de las profundidades marinas. Finalmente, se convocó a biólogos marinos para que analizaran los restos, y el consenso predominante fue que lo más probable es que se tratara de una ballena barbada en un avanzado estado de descomposición. Los signos reveladores incluían surcos en la garganta, característicos de las ballenas barbadas, un grupo que incluye especies como las ballenas azules y las ballenas de aleta. El proceso de descomposición provocó que se acumularan gases en el interior del cuerpo, inflándolo como un globo y provocando su eventual encallamiento. Aún así, los macabros restos de la ballena hicieron que fuera una vista inolvidable, criatura extraña capturada en las aguas de la provincia de China. En abril de 2016, un grupo de pescadores de la costa de Shoushan, en el este de China, capturó una criatura que desafiaba toda explicación. Este ser tenía un cuerpo alargado y una mandíbula peculiar, que según los pescadores, tenía dos lugares regordetes en su mandíbula inferior, con un diente en cada uno, una característica que lo hacía destacar entre todas las especies conocidas con las que estaban familiarizados. La extraña apariencia de este animal dio lugar a muchas preguntas sobre si podría ser una especie desconocida o una criatura de las profundidades marinas que rara vez ve el ser humano. La bestia quedó atrapada en las redes de pesca y fue una captura involuntaria. Por esta razón, los pescadores estaban asustados y desconcertados por su captura. Sin embargo, una revista china de vida salvaje que más tarde se enteró de la noticia, teorizó que la extraña bestia no era más que un miembro de la familia de las ballenas picudas. El problema con esta teoría, sin embargo, es el hecho de que es raro encontrar estas ballenas en el mar de China Oriental. Aún así, que la criatura desconocida sea una ballena picuda es la explicación lógica más probable. El misterioso monstruo. En lo que parecía un día más de pesca, se echó una red a las profundas aguas, esperando la habitual captura de peces y mariscos. Pero a medida que la red se iba recogiendo poco a poco, se produjo un descubrimiento extraordinario. Emergía de las profundidades una criatura que parecía desafiar la clasificación natural. Su cuerpo alargado y curvado recordaba al de una anguila, mientras que su boca grande y abierta, y sus intrincados dibujos en forma de escamas, sugerían la cualidad de un pez. Su extraña apariencia no solo era cautivadora, sino también desconcertante. Para aumentar el misterio, la criatura mostraba algunos comportamientos inusuales. Parecía utilizar su gran cuerpo para desplazarse por espacios estrechos entre las rocas y los ladrillos, un comportamiento que no suele verse ni en las anguilas ni en los peces. Los ojos de la criatura eran grandes e hinchados, adaptados a la escasa luz de las profundidades marinas, y su piel estaba cubierta de manchas brillantes, probablemente utilizadas para comunicarse o atraer a sus presas en las aguas oscuras. Las especulaciones fluyeron entre científicos y aficionados por igual, al igual que las corrientes oceánicas que transportaban la red. Algunos teorizaban que podría tratarse de una especie inédita, que había desarrollado características únicas para sobrevivir en su hábitat. Otros se preguntaban si se trataba de una rara transformación de una especie conocida. A pesar de las numerosas investigaciones y análisis, la verdadera identidad de la criatura seguía siendo un misterio, fuera del alcance de los conocimientos científicos actuales. Extraño pez ruso. Natalia comenzó la visita presentando un pez fascinante e inusual. Con un brillo de emoción en los ojos, empezó señalando varias características del pez, aumentando gradualmente el suspense a medida que el público intentaba identificarlo. El aspecto del pez era intrigante. Su cuerpo estaba cubierto de pequeñas escamas brillantes que resplandecían a la luz. Natalia se fijó primero en la boca del pez, llena de dientes afilados como cuchillas, y en su nariz de forma única, que le daba un aspecto un tanto alienígena. Cuando reveló sus brillantes ojos verdes, la sala se llenó de asombro y curiosidad. Esos ojos no eran solo un adorno. Emitían un brillo intenso, una característica que muchas criaturas de las profundidades marinas utilizan para atraer a sus presas o comunicarse. Cuando Natalia reveló por fin que el pez pesaba unos 45 kilos, añadió que su aspecto se asemejaba al de un antiguo lagarto. Esta especie en concreto, conocida como tiburón de aleta gruesa, existe desde la época de los dinosaurios y ha cambiado poco a lo largo de millones de años. Tiene un cuerpo largo como el de una anguila y unas mandíbulas que se abren de par en par para capturar a su presa. La visita concluyó con todos maravillados ante esta reliquia viviente de las profundidades. Su antiguo linaje y sus adaptaciones únicas dejaron a todos maravillados, poniendo de relieve las muchas criaturas extrañas y maravillosas que se esconden en las profundidades de los océanos. El arenque rey de la isla californiana de Catalina. Es una criatura marina raramente vista por los humanos. Es un pez remo y mide 18 pies de largo. En junio de 2015, frente a la costa de la isla de Santa Catalina, en California, un grupo de pescadores se encontró con un pez realmente extraordinario. Este pez era tan largo, con una increíble extensión de 5 metros, que se necesitó el esfuerzo combinado de 16 personas para traerlo a tierra. El tamaño de este pez asombró tanto a los lugareños como a los periodistas, ya que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Todos estaban ansiosos por descubrir qué era esta misteriosa criatura. Los expertos no tardaron en identificar al pez como un rey arenque. Se sabe que esta extraordinaria especie vive en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, normalmente a profundidades de entre 500 y 700 metros. El rey arenque destaca por ser el pez óseo más largo estudiado. Los ejemplares típicos miden unos 3 metros. Sin embargo, el mayor rey arenque registrado alcanzó unos asombrosos 11 metros de longitud y pesó 272 kilos. Extraño humanoide. Las costas de China desvelaron un misterio tan extraordinario que parecía sacado directamente de una novela de ciencia ficción. Al retirarse la corriente, una figura peculiar emergió de entre las olas. Llamó la atención de un bañista que no pudo resistirse a investigar. Rápidamente llamó a un amigo y juntos se acercaron al enigmático descubrimiento. Lo que tenían ante ellos era tan fascinante como desconcertante. Una criatura con una cabeza extrañamente humana, con ojos, nariz y boca, además de brazos y piernas que parecían casi reales. Su piel era una sustancia gelatinosa transparente que brillaba a la luz del sol. Y mientras observaban, la criatura empezó a mover sus extremidades de una forma antinatural, casi repetida. Los movimientos eran suaves, pero extraños, como si la criatura estuviera interpretando un ballet submarino. Los expertos la identificaron más tarde como una especie marina rara y hasta entonces indocumentada conocida como ángel de mar. Estas criaturas son famosas por su peculiar aspecto angelical y su apariencia gelatinosa, casi fantasmal y transparente. Se encuentran en las frías aguas del Ártico y la Antártida, y rara vez se ven en regiones más cálidas. El avistamiento de este ángel marino en aguas más cálidas de China despertó una serie de intereses y especulaciones científicas, suscitando preguntas sobre cómo podría haber viajado tanta distancia y qué otros secretos podrían esconder las profundidades del océano. Enorme pez luna. Este pez luna, conocido como mole-mola, es uno de los peces óseos más pesados del mundo y tiene un aspecto único, casi alienígena. Con su cuerpo aplanado y sus enormes aletas, el espécimen medía unos impresionantes 3 metros de largo y unos 3 metros de ancho, un tamaño que rivalizaba con el de un coche pequeño. Cuando el equipo intentó pesar a esta enorme criatura, se encontró con un reto inesperado. El pez luna pesaba tanto, que su báscula de mil kilogramos estaba al límite. De hecho, los peces luna pueden crecer aún más, y algunos alcanzan pesos de hasta 2.002 kilos. Es probable que este pez siguiera creciendo, ya que estos gentiles gigantes pueden vivir décadas y seguir aumentando de tamaño a lo largo de su vida. El suceso atrajo rápidamente la atención de científicos y entusiastas marinos de todo el mundo, suscitando conversaciones sobre la misteriosa vida de estos gigantes oceánicos. A pesar de su tamaño, los peces luna son criaturas ocultas que suelen permanecer en aguas profundas, por lo que avistamientos como este son extremadamente raros. Este descubrimiento también sirvió para recordar la importancia de proteger nuestros océanos, ya que estas majestuosas criaturas se enfrentan a las amenazas de la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático. El encuentro subraya la necesidad de proseguir los esfuerzos de exploración y conservación para comprender mejor y preservar la increíble biodiversidad oculta bajo la superficie del océano. Esturión de 1100 años. Se ha capturado un enorme esturión en la Columbia Británica, Canadá. Pero no se trata de un esturión cualquiera, y esto es más que una cola de pez. Sloan. En marzo de 2022, se realizó una increíble captura en la Columbia Británica, Canadá. Un enorme esturión centenario. Este no es un pez cualquiera, es una verdadera leyenda de las aguas. Eve Bison, guía de pesca y propietaria de una empresa, desembarcó este esturión milenario en el río Fraser, cerca de Chilliwack. Imagínese un pez de unos 3 metros de longitud y un asombroso peso de 600 libras. A pesar de su impresionante tamaño y su rica historia, los esturiones suelen ser buscados por sus huevos, que se utilizan para fabricar caviar. Sin embargo, se están realizando importantes esfuerzos para proteger a estas magníficas criaturas. La extraordinaria captura de Bisons forma parte de este movimiento de conservación. Tras marcar el esturión para ayudar a recopilar datos valiosos para los programas de conservación, lo devolvió al río, asegurándose de que pudiera seguir prosperando y contribuyendo al ecosistema. Depredador marino con patas. Apareció de repente un pez vivo que desafía todas las expectativas. Parecía un cocodrilo con tres patas, retorciéndose y girando en el muelle. Mientras los desconcertados pescadores trataban de dar sentido a esta extraordinaria criatura, rápidamente se dieron cuenta de que no se parecía a nada que hubieran visto antes. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es esto? Momentáneo. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué está pasando? Con más de un metro de largo y unos brazos duros e inusuales, parecía una mezcla de rasgos familiares y extraterrestres. Las tres patas del pez, cada una de ellas cubierta de aletas en forma de red y garras, contribuían al misterio, haciéndolo parecer salido directamente de una olvidada era de prehistórica. El pescador grabó el misterioso hallazgo y lo publicó en internet, desatando un torbellino de entusiasmo y especulaciones. Internet estalló en teorías. ¿Podría tratarse de una rara transformación causada por la contaminación o por anomalías genéticas? ¿O se trataba de una especie desconocida para la ciencia que se escondía en las profundidades del océano? Biólogos marinos y criptozoologos se lanzaron a analizar las imágenes y debatir sus orígenes. Algunos sugirieron que podría ser producto de experimentos genéticos, mientras que otros propusieron que podría tratarse de una nueva especie evolucionando en las oscuras profundidades del mar. El descubrimiento transformó una excursión de pesca ordinaria en una sensación mundial, convirtiéndolo en un misterio apasionante que cautivó tanto a los pescadores que se toparon con él como a la comunidad en línea deseosa de descubrir la verdad. El tiburón gigante El 19 de agosto de 1986, el capitán Frank Mundus, un legendario cazador de tiburones, y su compañero, Donnie Braddock, decidieron probar suerte con una atrevida aventura. Confiados, partieron en busca de algo extraordinario a medianoche. A la mañana siguiente, regresaron con una impresionante victoria que superaba con creces sus sueños más descabellados. Lo que pescaron era espectacular. Un enorme tiburón, con una increíble longitud de 17 pies y un peso asombroso de 3.005 libras, esta captura batió un récord de 27 años, dejándoles emocionados y asombrados. El capitán Mundus llegó a comentar que quizá nunca volvería a ver un tiburón tan enorme. Sin embargo, su triunfo no fue recibido con un aplauso universal. Algunos críticos afirmaron que el tiburón se había estado dando un festín con una ballena cuando lo pescaron, y acusaron al dúo de utilizar arpones en lugar de la tradicional caña y carrete. A pesar de la controversia, la Asociación Internacional de Pesca Deportiva revisó las pruebas, incluidas las fotos, y confirmó que todo se había hecho según las normas. Esta notable hazaña pasó a formar parte de la historia de la caza del tiburón, mostrando la emoción y los riesgos que conlleva la persecución de los océanos. Un esqueleto de sirena. Mientras un pescador salía al agua sin esperar nada más que su captura habitual, su día dio un giro inesperado y misterioso. Mientras buscaba en una playa sin nombre, tropezó con algo realmente asombroso, algo que le haría cuestionarse la realidad misma. Captado en vídeo, el descubrimiento parecía ser el esqueleto en descomposición de una sirena real que yacía tranquilamente entre la arena de la orilla. El pequeño esqueleto tenía un cráneo similar al humano, pero donde deberían haber estado las piernas, había huesos de cola, una extraña mezcla de humano y pez. Impulsado por la curiosidad, el pescador echó un vistazo más de cerca, pero algo en el hallazgo le hizo retroceder rápidamente y soltarla. ¿Era este el trágico final de una joven sirena? ¿O esta extraña criatura había sido presa de algún depredador oceánico? Las dudas invadieron su mente, pero los detalles inquietantemente reales del esqueleto mantuvieron sus pensamientos a la deriva en el reino de los misterios acuáticos. El anfípodo supergigante. ¿Podrías mirar el tamaño de estas cosas? No hay nada como un crustáceo enorme para darle a tu pesadilla un nuevo sabor a profundidad. Mientras investigaban una fosa marina profunda, algunos científicos marinos vieron sus propias pesadillas mejoradas cuando enviaron trampas a las profundidades más profundas para tomar muestras de lo que estaba sucediendo allí. Anteriormente solo habían visto el tipo de parientes débiles de estos anfípodos gigantes y ciertamente no estaban acostumbrados a la escala monstruosa de las criaturas marinas. De hecho, estos grandes chicos y chicas son más de 20 veces más grandes que sus viejos parientes habituales. Los científicos estaban tan desconcertados por la presencia de estas extrañas criaturas que simplemente no podían comprender qué demonios estaban haciendo en ese lugar en particular. Pero eso es lo que pasa ahora, ¿no? Eso es esencialmente lo que hace que todas estas criaturas marinas sean un poco más aterradoras. Sabemos muy poco sobre ellas, incluso dónde podríamos encontrarlas. El mundo está cubierto de agua y, sin embargo, lo que hay debajo de la mayor parte de ella, sigue siendo casi un misterio para nosotros, los humanos amantes de la Tierra. ¿Te desanima un poco remar ahora, no? Tiburón duende El tiburón duende, una criatura enigmática que habita en las profundidades abisales, es una verdadera maravilla de la evolución marina. Su apariencia, a primera vista desconcertante, es el resultado de millones de años de adaptación a un entorno extremo y hostil. Con una morfología que combina elementos que podrían parecer sacados de la ciencia ficción, este escualo presenta una fascinante mezcla de características ancestrales y especializaciones únicas. Su rostro, dominado por un hocico alargado y aplanado, evoca imágenes de criaturas prehistóricas, mientras que sus mandíbulas, dotadas de dientes afilados como agujas, revelan su naturaleza depredadora. Esta extraña configuración facial no es un mero capricho de la naturaleza, sino una sofisticada herramienta de caza. El hocico, repleto de células sensoriales, actúa como un radar biológico, permitiendo al tiburón detectar las sutiles señales eléctricas emitidas por sus presas en la oscuridad perpetua de las profundidades oceánicas. Quizás el aspecto más sorprendente del tiburón duende sea su mecanismo de alimentación. En un despliegue de ingeniería biológica, este depredador puede proyectar sus mandíbulas hacia adelante, casi separándolas del resto de su cráneo. Este movimiento, reminiscente de las criaturas de las películas de ciencia ficción, le permite capturar presas con una velocidad y precisión asombrosas. Una vez que la presa es atrapada por los dientes afilados, las mandíbulas se retraen, llevando el alimento hacia el esófago en un movimiento fluido y eficiente. A pesar de su apariencia formidable, el tiburón duende es, en realidad, un cazador conservador en términos de energía. Su metabolismo, adaptado a las frías y oscuras profundidades, es notablemente lento. Esta característica, lejos de ser una desventaja, es una estrategia de supervivencia crucial en un entorno donde los recursos alimenticios son escasos y dispersos. En lugar de perseguir activamente a sus presas, el tiburón duende prefiere emboscarlas, aprovechando su camuflaje natural y su capacidad para permanecer casi inmóvil en la columna de agua. El estudio de estas fascinantes criaturas, continúa desafiando nuestras percepciones sobre la vida en las profundidades marinas. Cada nuevo descubrimiento sobre el tiburón duende, no solo amplía nuestro conocimiento sobre la biodiversidad oceánica, sino que también nos recuerda la increíble capacidad de adaptación de la vida en nuestro planeta. Lejos de ser motivo de temor, estos enigmáticos habitantes de las profundidades, merecen nuestra admiración y respeto como testimonios vivientes de la maravilla y la complejidad de la evolución marina. Misterioso sonido metálico. Cuando los científicos escucharon por primera vez un ruido súper extraño y nunca antes escuchado proveniente de las profundidades de la fosa de las marianas, bueno, se asustaron un poco porque los nerds son así. La grabación de tres segundos y medio de duración fue una especie de ruido metálico espeluznante que fue capturado en 2016 por un vehículo autónomo que estaba deambulando por las aguas súper profundas de la fosa de las marianas. Hay un gemido de baja frecuencia que generalmente se asocia con las ballenas barbadas, pero este sonido en particular no había sido escuchado anteriormente por la gente. El sonido ha sido apodado el Pacífico Occidental y se ha atribuido a las ballenas barbadas. Y es un sonido inusual. Aunque los científicos no lo habían escuchado antes, ahora han logrado aislarlo y determinar que se trataba de una matanza de ballenas. No es la primera vez que se registra un sonido extraño bajo el mar. Otros ruidos extraños han provocado todo tipo de especulaciones a lo largo de los años, y en 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, o NOAA por sus siglas en inglés, detectó un sonido de gran amplitud y frecuencia ultra baja bajo el mar. Era un sonido tan potente que se podía escuchar a una distancia de más de 3.000 millas. En ese momento, la fuente del sonido era un completo misterio para la buena gente de la NOAA, por lo que lo llamaron Bloop, y comenzaron una investigación de décadas sobre el ruido inexplicable. Al principio de su teoría, pensaron que el sonido podría haber sido producido por algún tipo de animal marino, aunque, francamente, un sonido tan fuerte tendría que haberse originado en una criatura del tamaño de una isla. Así que eso fue un poco alarmante, por decirlo menos. Luego, esta idea divertida fue reemplazada por la mucho más aburrida con la que se aferran hoy en día. El Bloop fue el resultado de movimientos glaciares, o un gran iceberg que se estrelló en algún lugar lejano. Amebas gigantes. En 2011, los científicos descubrieron algunas amebas gigantes super espeluznantes en las profundidades de la Fosa de las Marianas, en un viaje a la Fosa en el Océano Pacífico. Los investigadores habían utilizado todo tipo de nuevas tecnologías para explorar estas áreas previamente no registradas de las profundidades marinas. Encontraron los xenofióforos más profundos conocidos, u organismos unicelulares que generalmente llamamos amebas. Estos eran inusuales en comparación con otras amebas porque eran muy grandes. Algunos de los especímenes eran tan grandes como 4 pulgadas o más, y eso es para una sola célula. Dado que estos organismos tienen solo una, los científicos han declarado que estas son las células individuales más grandes que existen en cualquier lugar, al menos que ellos conozcan. Dentro de la Fosa Serena. Parte de la Fosa de las Marianas. Y antes de este descubrimiento, solo se habían encontrado a 4,7 millas. Todavía hay mucho en la fosa que sigue siendo desconocido y completamente misterioso. Pero, ¿qué pueden descubrir a continuación? 6 gusanos zombies. Los gusanos zombies son un tipo de criatura de las profundidades marinas que es conocida por su gusto por los huesos. Así es. Estos extraños gusanos se alimentan de los huesos de las cosas y viven en las profundidades debajo de la superficie, y se han encontrado a profundidades de 2,893 metros. Aquí es donde pueden encontrar los cadáveres de las ballenas muertas, cuyos huesos les encanta devorar. Estos gusanos utilizan su fisiología única para perforar el hueso y alcanzar los lípidos que se encuentran en el interior. Se alimentan del colágeno de los huesos y hacen agujeros por toda la estructura esquelética. También utilizan esos agujeros que hacen para esconderse de posibles depredadores que también, como hemos visto antes, se alimentan del enorme cadáver de una ballena. El calamar vampiro. El calamar vampiro, a pesar de su nombre, aparentemente no es ni un calamar ni un pulpo. Es de suponer que ni siquiera es un vampiro, pero probablemente deberíamos asegurarnos. El calamar vampiro es una especie de pequeño cefalópodo. Viven en aguas tropicales y templadas de todo el mundo a una profundidad de entre 2.000 y 3.000 pies, a temperaturas de aproximadamente 2 a 3 grados centígrados. Oh, eso es frío. Eso es entre 35,5 y 37,5 grados Fahrenheit. Estos animales únicos son completamente diferentes de otras especies, y lamentablemente se los considera en peligro de extinción, debido a la contaminación y la destrucción de sus hábitats. Así que probablemente puedas entender por qué se los llama calamares vampiros. Son de color negro o rojo, y tienen una extraña piel de telaraña. Ese calamar tiene la apariencia de una capa de vampiro, y también tiene unos ojos rojos extremadamente espeluznantes, pero no cambian el color de su cuerpo, ni liberan tinta cuando se sienten amenazados como lo hacen otros calamares. Expulsan una mucosidad brillante y pegajosa, que actúa de manera similar, y confunde a los posibles depredadores. Sin embargo, no parece que vayan por ahí chupando sangre, y no están plagados de esa molesta aflicción de la inmortalidad. El tiburón anguila. El llamado fósil viviente, es aterrador. Bueno, en realidad es francamente aterrador. Especie antigua de tiburón que, aunque rara, aún se encuentra por ahí, amenazando a la gente de vez en cuando con su apariencia intensamente intimidante, y sus hábitos escualenos. Aunque aparentemente todavía quedan algunos de estos tiburones por ahí, los avistamientos son tan increíblemente raros, que de todos modos, solo se ha capturado uno vivo en la memoria de los vivos. En una ocasión, un grupo de pescadores bastante sorprendidos sacó a este espécimen en particular del agua, cerca de la entrada de un lago en Victoria, Australia. Fue un suceso tan inusual, que la historia llegó a los titulares, y capturó la imaginación de todo el mundo. El tiburón súper extraño, se remonta a al menos 80 millones de años atrás. Así que ha estado dando vueltas en nuestras aguas durante tanto tiempo, que no es de extrañar que se lo conozca como un fósil. El nombre de tiburón con volantes, se debe a los seis pares de branquias con volantes de este gran pez. Parece un poco como si luciera una gorguera isabelina, pero con un borde más dentado que la mayoría de esos viejos retratos aburridos. Pez es dragón. Aunque el pez dragón mide solo unos 15 centímetros de largo, sigue siendo una figura temible en el océano profundo y oscuro, especialmente si eres una criatura diminuta a la que el pez dragón adora llamar almuerzo. Estos depredadores con forma de anguila tienen sonrisas extremadamente espantosas. Sus mandíbulas con colmillos son una de las cosas que los convierte en un cazador formidable, ya que les permite comer presas de casi la mitad de su propio tamaño. Estos dientes desagradables y caras de ojos muertos hacen que el pez sea lo suficientemente aterrador. Pero lo que los pone en la categoría de pesadillas es su poder de invisibilidad. Quiero decir, en serio, estas criaturas tienen colmillos que son casi totalmente transparentes, lo que significa que se mimetizan con su entorno y sus presas potenciales apenas pueden ver esas mandíbulas grandes y desagradables mientras se aferran a sus cabezas. Para agregar un elemento decididamente espeluznante a la apariencia ya aterradora del pez dragón, también emite un brillo bioluminiscente espeluznante. Ah, es un verdadero espeluznante, incluso si es pequeño. Pulpos telescopio. Este es el pulpo telescopio. Es un tipo extraño de pulpo de aguas profundas que se encuentra entre 152.000 metros debajo de la superficie en aguas tropicales y subtropicales en la región del Indo-Pacífico. Estas criaturas generalmente crecen hasta aproximadamente 20 centímetros de largo y son tan transparentes que son casi invisibles. Muy parecido a sus parientes, los pulpos de cristal. Estas criaturas de las profundidades marinas tienen una carne transparente y gelatinosa, que casi no produce sombras que puedan alertar a un depredador de su presencia. Pueden hacer que casi todo su cuerpo sea invisible, excepto sus ojos y su glándula digestiva. Sus ojos son realmente extraños. Están sobre tallos que los hacen literalmente salirse de sus cabezas. Estos pulpos pueden volverse básicamente invisibles y simplemente sacar sus propios ojos para ver todo lo que los rodea. De ahí, el nombre de pulpo telescopio. Crinoideos con tallos. Existen dos tipos principales de crinoideos en el océano. Estos son los que permanecen unidos por un tallo al fondo marino durante toda su vida. A estos se les suele llamar lirios marinos. Y luego están los que no están apilados y se conocen comúnmente como estrellas emplumadas o comatólidos. Se han encontrado fósiles de crinoideos con tallos en muchos lugares. Estos muestran que la forma en que el crinoideo se adhiere al fondo marino es mediante el uso de tallos o tallos que se conocen como cálix. Estos son la base del sistema de alimentación que emplea una especie de brazo. Y estos brazos tienen ranuras que capturan las partículas de comida que luego quedan suspendidas en el aire. Y luego dirigen estos trozos y piezas de nuevo hacia la boca del sistema de alimentación. La mayoría de los crinoideos actuales son en realidad tipos flotantes o de estrella emplumada. Y pueden tener un tallo cuando son jóvenes, pero ya no lo usan. Cuando son adultos completamente desarrollados. El movimiento de estas cosas generalmente se explica por los cambios de dirección de la corriente. Pero en realidad, pueden moverse a una nueva ubicación usando sus partes colgantes. Esto significa que pueden moverse a diferentes lugares o incluso trepar a un área elevada para alimentarse. Estas cosas de aspecto extraño también pueden nadar y lo harán moviendo sus brazos de alimentación en tres grupos. Pueden moverse a una velocidad de hasta 472 a 591 pies por hora. Lo cual es una locura para una criatura tan pequeña que parece una planta y no tiene cabeza discernible ni equipo de natación obvio. Se han descubierto fósiles de crinoideos que datan de hace 480 millones de años. Y parece que algunas de estas versiones fosilizadas pueden haber sobrevivido adhiriéndose a la madera flotante, a menudo en colonias. Los crinoideos actuales viven adheridos a las rocas en las suaves corrientes del océano. Bueno, eso es todo desde las profundidades espeluznantes y misteriosas de las partes más oscuras y profundas del océano. Fue una maravilla. Estoy seguro de que cuál de estas cosas aterradoras te perseguirá en tus pesadillas. Los cifios. Los cifios son conocidos por su apariencia extraña y su naturaleza reservada, ya que suelen permanecer sumergidos a grandes profundidades, lo que los convierte en una de las familias de mamíferos marinos menos comprendidas. Si se trataba de un cifio o de algo aún más misterioso, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. En agosto de 2013, los bañistas de Villarocos, un pequeño pueblo de la costa andaluza de España, se toparon con una gran criatura marina en descomposición, con lo que parecían ser cuernos que sobresalían de su cabeza. El extraño cadáver, que medía unos 4 metros de largo, apareció en la playa de Luis Suret, y más tarde fue bautizado como el monstruo marino español. La apariencia inusual de la criatura, especialmente las estructuras en forma de cuerno, llevó a muchos a afirmar que no era una criatura común. Algunos incluso pensaron que el cadáver pertenecía a un dragón marino o a un pez mutante. Desafortunadamente, como la criatura ya se encontraba en un avanzado estado de descomposición, era casi imposible identificar de qué se trataba, lo que llevó a su clasificación a pura especulación, hasta que intervinieron los biólogos marinos. Después de un análisis cuidadoso, determinaron que este supuesto monstruo probablemente fuera los restos de un tiburón, posiblemente un tiburón zorro u otra especie grande. Los llamados cuernos fueron identificados como escápulas coracoides, parte de la estructura esquelética que sostiene las aletas pectorales. Alga o criatura marina. En junio de 2015, el pescador taiwanés Wei Chenjian hizo una sorprendente captura cerca del puerto de Pengu. Lo que pescó no era una criatura marina común, sino un organismo verde brillante, parecido a un gusano que se deslizaba siniestramente por el muelle. De hecho, en lugar de parecer una criatura marina, la captura del pescador se parecía a un alga. El video que Wei publicó en Facebook mostraba a la criatura deslizándose por el hormigón, dejando un rastro de baba mientras su extraña lengua entraba y salía rápidamente. La apariencia y el comportamiento inquietantes de la criatura hicieron que rápidamente se la apodara como algo sacado directamente de una película de terror de ciencia ficción. Sin embargo, los expertos pronto dieron sus opiniones, y algunos afirmaron que la criatura probablemente era un gusano de cinta. Los gusanos cinta son conocidos por su peculiar método de caza, que consiste en utilizar una probóside, un apéndice parecido a una lengua, para atrapar e inmovilizar a sus presas, a menudo con un moco tóxico. Aunque el ejemplar del video de Weiss medía solo unos 20 centímetros de largo, los gusanos cinta pueden alcanzar longitudes increíbles. Se sabe que algunas especies alcanzan más de 50 metros, lo que las convierte en uno de los animales más largos del mundo. Objeto misterioso. En julio de 2023, un misterioso objeto cilíndrico de color bronce apareció en la costa cerca de Jurian Bay, en Australia Occidental. No es una criatura marina, pero aún así, era un objeto que desconcertaba a todo aquel que se lo cruzaba. Este enorme objeto, aproximadamente del tamaño de un coche pequeño e incrustado de Perseves, fue tratado inicialmente con cautela debido a su origen desconocido. Después de todo, ver algo desconocido en la playa definitivamente pondrá a cualquiera en alerta máxima. Las especulaciones se descontrolaron. Algunos incluso lo relacionaron con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció hace mucho tiempo. Sin embargo, los expertos de la Agencia Espacial Australiana rápidamente lo redujeron a desechos espaciales, probablemente de un vehículo de lanzamiento de satélites polares indio. Se cree que estos desechos son de la parte del motor del cohete de la etapa superior que se usa en los lanzamientos de satélites. Estos desechos muestran que, a medida que continuamos ampliando los límites de la exploración espacial, parte de la basura podría regresar a nosotros aquí en la Tierra. El pez de Frankenstein. No sé ustedes, pero esta criatura extraordinaria evoca imágenes de Frankenstein con su piel seccionada, lo que le confiere una apariencia de ser una criatura reconstruida a partir de diversas partes. Lo que estás observando es uno de los numerosos y fascinantes descubrimientos realizados por Roman Fedortsov, un intrépido pescador de aguas profundas cuyas capturas han asombrado al mundo. Este pescador ruso capturó a esta criatura particularmente enigmática mientras se encontraba trabajando en un barco a rastrero en las gélidas aguas de Murmansk, ubicada en la región noroeste de Rusia durante el año 2022. Las características de este pez son verdaderamente sorprendentes. Posee una piel translúcida que permite vislumbrar su interior, está cubierto de marcas extrañas y misteriosas, cuenta con un ojo que parece fantasmal en su apariencia, y sus colas y aletas presentan bordes dentados que le otorgan un aspecto aún más inusual. Inicialmente, la identidad de esta criatura generó una gran confusión entre los expertos y el público en general. Sin embargo, tras un minucioso estudio y análisis, se logró determinar que se trata de un ejemplar de pez cola de rata, también conocido científicamente como macrurus. Esta especie fascinante ha evolucionado para adaptarse a las condiciones extremas de su hábitat natural. El hogar de esta criatura se encuentra en las frías y oscuras profundidades de las aguas polares, donde la presión es inmensa y la luz solar apenas penetra. Estos peces suelen habitar a profundidades asombrosas, que varían entre los 660 y los 1800 pies bajo la superficie del océano. En estos entornos de aguas profundas, donde las condiciones son drásticamente diferentes a las de la superficie, la evolución ha tomado caminos sorprendentes y creativos. Como resultado de esta adaptación a un ambiente tan extremo, las criaturas que habitan estas profundidades han desarrollado características que las hacen parecer más monstruos alienígenas que los peces a los que estamos acostumbrados a ver en aguas más superficiales. Sus cuerpos han evolucionado para soportar la inmensa presión del agua, sus ojos se han adaptado para detectar la más mínima luz en la oscuridad casi total, y sus sistemas digestivos están diseñados para aprovechar al máximo los escasos recursos alimenticios disponibles en estas profundidades. Estos descubrimientos nos recuerdan cuán diversa y asombrosa puede ser la vida en nuestro planeta, especialmente en los rincones menos explorados de nuestros océanos. Extraña criatura azul que cubre las playas. Si vives cerca de las costas de la costa oeste de Estados Unidos, existe la posibilidad de que entre es la arena cubierta de millones de pequeñas criaturas azules gelatinosas. Desde lejos, estas criaturas parecen plástico derretido, pero los expertos las llaman veleya-vileya o marineros del viento. Estos organismos de otro mundo se parecen a pequeñas velas azules translúcidas que han estado llegando a la costa en cantidades masivas, formando lo que muchos llaman una marea azul. Estas colonias se deslizaban por la superficie del océano, sus diminutas velas atrapaban el viento y las guiaban en su viaje. Sin medios de propulsión, están completamente a merced del clima, por lo que ciertas estaciones, especialmente la primavera, traen a estas criaturas a la costa en grandes cantidades. Estas invasiones de playas, aunque fascinantes, no duran mucho. Una vez arrastradas a la orilla, las veleya-veleya se secan rápidamente y su vibrante color azul se desvanece en una transparencia similar al celofán. Lo que comenzó como una manta azul, se convertirá rápidamente en una alfombra crujiente a medida que estas criaturas se sequen. Los pescadores rusos capturan a una misteriosa criatura que chilla. Ver a esta criatura te hará creer que los extraterrestres han visitado nuestro planeta antes. Si me dices que se trata de una criatura extraterrestre, te creeré. Esta criatura causó revuelo en internet en 2020, cuando los residentes de una aldea de la región de Rostov en Rusia, la capturaron después de una tormenta particularmente fuerte en el mar de Azov. La criatura pesaba casi 220 libras, y de inmediato se destacó por su extraña apariencia. El extraño pez tenía un cuerpo que guardaba cierta semejanza con el de un esturión, pero su parte inferior parecía la cara de una criatura alienígena. Si bien su cuerpo se parecía al de un esturión, sus rasgos no coincidían con los del pez óseo. Los lugareños incluso compartieron que la criatura seguía chillando mientras la sacaban del agua. A pesar de la naturaleza misteriosa de su captura, los pescadores no se desanimaron. De hecho, terminaron cocinando y comiendo a la criatura, y luego la describieron como una de las comidas más deliciosas que habían probado. Desafortunadamente, esto también hizo imposible que los expertos obtuvieran un espécimen del pez e identificaran con precisión. Identificación de la criatura. Una antigua captura que generó un mito sobre los dinosaurios. En abril de 1977, un barco pesquero japonés llamado Isuyo Maru hizo un descubrimiento que inició una oleada de teorías sobre los dinosaurios. Mientras pescaban caballa a unos 50 kilómetros de la costa de Nueva Zelanda, la tripulación sacó de las profundidades un enorme cadáver en descomposición. Con un peso de unas dos toneladas y una longitud de casi 10 metros, la criatura no se parecía a nada que la tripulación hubiera visto antes. Una masa de carne podrida con un cuello largo, grandes aletas y una cola que llevó a algunos a creer que se habían topado con los restos de un monstruo marino prehistórico, o mejor dicho, un dinosaurio. El descubrimiento se convirtió rápidamente en un fenómeno sensacionalista, especialmente en Japón, donde algunos científicos y los medios de comunicación especularon que el cadáver podría pertenecer a un plesiosaurio, un reptil marino que se creía extinto hace 66 millones de años. El entusiasmo creció hasta tal punto que las empresas pesqueras enviaron a su pulga de vuelta para intentar recuperar el cadáver descartado, pero nunca lo encontraron de nuevo. Sin embargo, a medida que se analizaban las muestras y las fotografías, la verdad se hizo más evidente. Y la realidad fue, por supuesto, un poco decepcionante. Las pruebas bioquímicas de las muestras de tejido revelaron que el cadáver era casi con certeza el de un tiburón peregrino en descomposición. Estos grandes tiburones que se alimentan por filtración pueden descomponerse de una manera que crea un extraño parecido con un plesiosaurio, con la cabeza y los arcos branquiales cayéndose y dejando atrás lo que parece un cuello largo y una cabeza pequeña. Aún así, la captura del suyo maru sigue siendo parte de los foros de criptozoología hasta el día de hoy. Una criatura de aspecto extraño de un río en Tailandia. En febrero de 2016, un par de pescadores se quedaron estupefactos cuando sacaron una criatura de aspecto extraño del río local. En lugar de un pez, su captura se parecía más a un murciélago. Tenía un cuerpo triangular, una cola de longitud media, junto con lo que parecían patas traseras. Su piel también estaba cubierta de bultos, lo que lo hacía parecer extraño. Los expertos que han visto imágenes de la captura creen que esta criatura parecida a un murciélago es en realidad un pez murciélago, una criatura con una mosca, cabeza plana, un cuerpo delgado y un par de extremidades. Incluso bajo el agua, estas criaturas tienen un aspecto bastante extraño. Se encuentran comúnmente en aguas templadas y a pesar de ser criaturas marinas, se sabe que son malos nadadores. En lugar de nadar como el resto de las criaturas marinas, ¿en realidad caminan sobre sus extremidades en el fondo del mar? Sí, has oído bien. Esta característica por sí sola convierte al pez murciélago en una de las criaturas más extrañas que jamás hayan existido en nuestros océanos. El cadáver del Cadborosaurus. La historia del Cadborosaurus es una de las capturas más desconcertantes de la historia de la humanidad. Todo comenzó en el verano de 1937. Se hizo un descubrimiento extraño en una estación ballenera en Neiden Harbor, Columbia Británica, cuando un gran cachalote fue llevado a tierra. Al abrir el estómago de la ballena, la tripulación de desollado se topó con los restos de una extraña criatura alargada que desató una controversia sobre el color. El cadáver, que medía entre 3 y 4 metros de largo, tenía una peculiar combinación de características. Una cabeza que se describía como parecida a la de un caballo o un camello, un cuerpo largo y delgado, y una cola que algunos compararon con la de una serpiente. Más tarde, la criatura recibió el nombre de cadáver del puerto de Natán. Inicialmente se lo consideró un cadborosaurio juvenil, una serpiente marina legendaria que algunos creen que habita en las aguas de la costa de Columbia Británica. Se tomaron fotografías del cadáver, y los restos se conservaron en sal, antes de enviarlos a varios lugares, incluidos Bellevue, Washington y Victoria, Columbia Británica, para su posterior examen. Sin embargo, el entusiasmo duró poco. Francis Kermode, director del Museo Real de Columbia Británica, examinó el espécimen y concluyó que no se trataba de un misterioso monstruo marino, sino de los restos de un feto de ballena barbada, probablemente devorado por el cachalote. A pesar de esta identificación, el misterio que rodea al cadáver ha persistido, alimentado por la apariencia inusual de los restos y la fascinación por las serpientes marinas como el cadborosaurio. Un extraño pez de ojos verdes de aguas profundas. No sé ustedes, pero si me encuentro con esta criatura en el océano, me tomaré un descanso de explorar las profundidades. Definitivamente no parece una criatura que encontrarías aquí en la Tierra. Sin embargo, en el océano, hay una regla general. Cuanto más profundo vayas, más oscuro será, y más extraño se volverá. Este es el tipo de criatura extraña con la que te encontrarías, si de alguna manera te aventuraras a 5.000 pies de profundidad en el océano. Sí, hay criaturas que siguen sobreviviendo a una asombrosa profundidad de 5.000 pies bajo el agua. Esta criatura fue rescatada de las aguas de Nueva Escocia en 2016 por el pescador Scott Tanner. La criatura medía aproximadamente tres pies de largo y tenía una extraña nariz puntiaguda, una cola larga y estrecha, y dos aletas prominentes que se parecían a las de una pajarera. No hace falta decir que todos a bordo se asustaron al ver a esta criatura. Los pescadores afirmaron que no tenían intención de capturarlo a propósito, sino que formaba parte de la captura incidental durante su viaje de pesca de gallineta nórdica en el bacalao. Después de tomar una foto, el pez fue arrojado de nuevo al océano. Esta criatura parece ser una quimera con nariz de cuchillo, pero bueno, bien podría ser una criatura alienígena en las profundidades del mar. Estos descubrimientos demuestran que, de hecho, hay muchos peces en el océano y ni siquiera estamos cerca de descubrirlos todos.